Bueno, en este preciso momento estamos con la madre de la niña, la cual subimos un video ayer, que se está solicitando una ayuda por una operación de la niña. Un amigo nuestro de España, la cual no quiere que digan su nombre, le envió 5 mil pesos. Aquí lo tenemos, gracias a Chachito que nos mandó el video, y se lo estamos entregando en la mano de ella. 5 mil pesos, mira mi amor. Eso fue un amigo mío, para la ganación de tu niña. Si quieres mandarle una gracia, un saludo, para quien no quiera que digan su nombre. Muchísimas gracias, se lo agradezco de corazón, porque hasta ahora todavía estamos solicitando la ayuda para poder reunir el dinero de la niña. Todo lo que quiera donar, el video está colgado en la página, Chachito también lo subió. Comunicarse con nosotros para la ayuda de esa niña que tanto lo necesito. Gracias amigo mío de España, bendición. Gracias. Gracias.